Muy bien, y seguimos avanzando aquí en Mi Parque Tu Casa, recuerden la línea telefónica 604-268-6030, si nos quieren escribir, también lo pueden hacer al correo miparquetucasa.tv Seguimos hablando de los emprendedores, espacio que abrimos el día de hoy, para seguirlos conociendo, apoyando y por supuesto, entender que la tecnología, la innovación, la ciencia, pues también hace parte de eso, con esta celebración que tiene Ruta N en sus 12 años, por eso quisimos invitar a Alexander Castrillón, él es director de tecnología de exponenciales, y también a Nicolás Rodríguez, director de mercadeo de exponenciales. Vamos a hablar de tecnología 4.0, entonces ahorita Juan Pablo quería explicarlo todo muy bien, pero le dije, ¿sabe qué? Usted, tranquilo, cójalo con su avena y su pitillo, porque en este momento, que sean los chicos que nos hablen de su emprendimiento, lo estábamos hablando detrás de cámaras, y esto nace en pandemia, y cómo esos ingenieros y este comunicador, pues le apuestan a su emprendimiento, y ahora, pues está creciendo, y están aprovechando, pues como todos los recursos que nos explicó el director de Ruta N, para seguir adelante, porque crecer, esto apenas empieza como se dice. Chicos, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Manuel. Sí, contentos. Con la manera, excelente. Listo, muy bien. Vamos a empezar por allí, exponenciale. Es correcto. Muy bien, ¿qué significa? Exponenciale viene de la palabra exponencial, quisimos llevarla, pues como a un término italiano, así es como se pronuncia, y de ahí surgió el nombre. Nos llama la atención, nos parece que conecta, genera recordación en la gente, y por eso se llama así. Muy bien, ya sé. Además, porque el propósito de la empresa realmente es crear negocios de esa forma, una curva exponencial, y esa es la traducción del logo, que es que es una curva ascendente. Genial, muy chévere el concepto, el logotipo, y esto que nos están presentando. ¿Hace cuánto? Ya mencionamos que nacieron en pandemia, pero entonces, ¿hace cuánto exactamente? ¿Y de quién fue la idea? ¿Cómo llegaron ustedes a unir talentos, Nicolás? Bueno, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Exponenciale nace más o menos hace un año y medio, como una apuesta para todo el tema de economía naranja. Digamos que durante la pandemia, muchas personas tuvieron que buscar ese resurgir, y bueno, se conformó un equipo aproximadamente de tres personas que tuvieron la idea de aprovechar esos beneficios de la economía naranja, buscar una manera de salir adelante, y bueno, ¿por qué no apostarle a todo el tema de la innovación, de las industrias 4.0, pensando en un futuro, que ya no es un futuro, sino que ahora es un presente, para aprovechar todas las necesidades y problemas que día a día se van presentando en las industrias a nivel nacional, y gracias a todas esas necesidades y apoyos, cómo ofrecer soluciones, cómo buscar nosotros esas soluciones, crearlas y ofrecerlas a ese mercado tan demandante. Aprovechar la tecnología para ofrecer soluciones. Exacto. Ahorita lo estaba diciendo el director, es que uno lo ve muy lejano, lo estamos utilizando en todo. Muy bien, tenemos llamada, doña María, hola, ¿cómo está? Bien, mis tesoros y ustedes. Muy bien, feliz de escucharla. Muy bien, feliz de escucharla. Me fascina. Juan Pablo, ayer estaba hermoso, y usted, Manuela, mi querida, estaba usted preciosa. Oye, ahí estábamos, ya hoy no. Con esas piernas afuera, y mi hijo, yo creo que el esposo, por la noche le dijo, ay, mija, usted cómo está de hermosa y de preciosa. Y Juan Pablo con esos cuadros que parecía un rey, parecía un niño Jesús ahí con esa piel tan hermosa, yo los adoro. Y le digo a estos muchachitos que están ahí emprendiendo, que me fascina que sean berriondos, berracos, como los que somos los antioqueños, los de Medellín, que no nos marea nada, que si tenemos que hacer empanadas y salir a venderlas, las hacemos, que si tenemos que hacer papas, las hacemos y salimos a vendernos, y no nos da pena salir con una olla, con lo que sea. Me alegro que sean berriondos y que sean emprendedores de la cepa de nuestra tierra. Somos antioqueños, sí o no. Así es. Chao, mis tesoros hermosos. Chao, besitos, abrazo. Beso, abrazo María. A mí me da como emoción escucharla a ella, porque precisamente los llamarios a decirles, pues gracias por emprender, berracos por estar haciendo esto, pero que gracias a doña María tenemos esas llamadas que tanto nos alientan a seguir adelante con el programa y por supuesto tener esos espacios para ustedes. Ok, chicos, vamos a explicarles a los televidentes en palabras muy sencillas lo que ustedes hacen para que si en este momento algún empresario, algún otro emprendedor o alguna otra persona los está viendo y digan estos eran los que yo estaba necesitando. Entonces, expliquen en este momento qué hacen ustedes y cómo lo desarrollan. Perfecto. Entonces, les explico. Exponencial y básicamente lo que hace es que se apoyan todas las tecnologías 4.0 en todo el ambiente y ecosistema de innovación, diseñando soluciones que le permitan al cliente lograr mayores beneficios, mayor impacto, reducción de costos y demás. Entonces, hoy estamos trabajando con tecnologías como IoT, Internet de las Cosas, estamos trabajando con realidad aumentada y mixta, estamos trabajando temas de analítica y Big Data y entre otras tecnologías que conforman esta industria 4.0, brindándole precisamente esas soluciones de impacto al cliente. Muy bien. Uno escucha esos términos en inglés y a veces uno queda como, ¿qué es eso? Las tecnologías 4.0, pero ya con lo llevan también estamos aprendiendo que todo esto ya lo implementamos. O sea, tenemos redes sociales que utilizan inteligencia artificial, el uso del celular, del Internet y demás. Y ustedes muchachos han diseñado un prototipo especial como para que las personas tengan una asesoría remota. Es correcto. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si vemos en pantalla en ese momento ese video con el que ustedes pues iniciaron y obviamente las de CIDASO se va desarrollando, siguen investigando para tener el mejor prototipo, pero eso es el avance que ellos han tenido y que de alguna forma le siguen apostando a ese emprendimiento. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, si quieren nos cuentas de qué se trata. Les voy a compartir. Entonces, lo que ustedes van a ver en pantalla básicamente es una solución de soporte remota apoyada en unas gafas de realidad mixta. Entonces, aquí vemos en este momento un técnico interviniendo un equipo como puede suceder en cualquier industria. Ahorita, más adelante, van a ver que el técnico tiene puestas unas gafas que de hecho fueron las primeras gafas que prototipamos para este tipo de soluciones remotas. Se alcanza a ver, creo que un display en la pantalla que es por donde obtenemos la información de lo que él está viendo y le proyectamos también información a él. Entonces, básicamente esta es la otra vista. Lo que estamos viendo aquí es lo que ve la persona que está en nuestra empresa digamos que guiando a este técnico y podemos desde la consola remota empezar a marcarle como aparecen en las flechitas donde debe interactuar el técnico que puede ser una persona que no tenga toda la experiencia para intervenir en el equipo pero sí tenemos nosotros la capacidad técnica de guiarlo vía remota de pronto ahorrando costos viáticos y demás y facilitando una interacción rápida con el equipo que la idea es ponerlo en funcionamiento lo más pronto. Entonces, se le guía a través de llamada la solución remota nos permite hacer llamada señalarle mandarle instructivos manuales cosa que la persona que está interactuando con el equipo pueda lograr ese soporte remoto. Muy bien. Ahora, lo que ustedes ven acá es un segundo prototipo de esta misma solución ese primero que prototipamos ahí realmente era como las primeras pruebas ahorita estamos trabajando con este prototipo de solución remota que es mucho más simple más eficaz tiene más capacidad pues como de que la gente que tenga lentes también lo pueda usar y realmente no pierden la conexión con la realidad que es uno de los beneficios de este tipo de tecnología yo puedo estar transmitiendo y viendo videos aquí sobre la pantalla pero también tengo conexión con el entorno en el que estoy y de la misma forma conexión con una matriz que me esté guiando. Y esto también permite que quede registro que quede un video grabado de esa ayuda y esa asesoría como para vosotros. Es correcto nosotros guardamos y conservamos esas guías de soporte remoto porque el cliente pudiera necesitarlas a futuro para consultas de pronto temas de capacitación este tema no se limita solamente a la parte de soluciones en soporte remoto industrial sino que también está diseñado como para soportes de médicos mecánica, automotriz cualquier tipo de soporte remoto que puedas brindar lo puedes prestar con este tipo de servicios. O sea el médico operando la cirugía y con esto no quieren hacer uno como para uno escanear al marido no vean que no llega a la casa color no identificado algo así muy bien la filosofía de ustedes Nicolás lo que ustedes quieren lograr con esto pues lo decían empezaron tres ya son ya más personas y de alguna forma se ve un prototipo totalmente diferente al que vemos en pantalla así que siguen creciendo cuál es el pilar que ustedes quieren tener como emprendedores y también como factor importante de desarrollo para la ciudad bueno Manuela mira nosotros tenemos digamos que estructurada una propuesta de valor que gira en torno a unos pilares de crecimiento y de búsqueda constante de mejorar pero digamos que nuestra propuesta de valor fundamental y nuestro pilar como exponencial es pensar fuera de la caja porque creo que es un valor y creemos como exponencial que es un valor fundamental para todo lo que sea emprendimiento e innovación siempre pensar fuera de la caja salir de la zona de confort el dinamismo y el movimiento constante hoy en día las empresas y las personas que no crecen y que no van a la velocidad que se mueve el mundo se quedan se estancan entonces siempre pensar fuera de la caja siempre estar buscando soluciones crecer y siempre hacia adelante muy bien muchachos como entraron ustedes a hacer partícipes de esto con Ruta N o sea que papel jugó Ruta N y en que etapa encontraron ustedes el apoyo bueno nosotros nos presentamos a la convocatoria del centro del valle del software también donde se partícipe la corporación Ruta N presentamos este prototipo y nos encontramos como uno de los beneficiarios en la etapa de aceleración hoy salimos beneficiados afortunadamente y gracias a este acompañamiento asesorías y demás creo que podemos lograr impactar de una forma más rápida a los clientes realmente en la etapa de aceleración lo que se busca es diseñar ese modelo o esta estrategia de negocio para llevar nuestra solución remota a los clientes finales afortunadamente hemos podido avanzar con el tema de los prototipos muestreos el diseño de la solución ahorita lo que queremos es ver ese caso de uso real y fuimos partícipes de este tipo de convocatorias que felicito pues aprovecho y felicito a la corporación Ruta N por su aniversario y mucho agradecimiento también a la corporación del valle del software que con este tipo de programas creo que le permite a los emprendimientos y empresarios participar y crecer de la manera que esperamos exponenciales y ustedes como se enteraron de Ruta N y como todas esas propuestas y beneficios que tenían ellos para los emprendedores bueno resulta que dentro de nuestro equipo también hay un director de innovación que tiene mucha cercanía con este ecosistema de innovación y conoce como las convocatorias está presente haciendo pues como consultas tocando las puertas como decías ahorita sabiendo donde tocar para lograr encontrar como estos apoyos dentro de la ciudad muy bien en donde puede uno conocerlos más saber más de esos de esas propuestas que ustedes tienen de servicio los servicios que ustedes ofrecen entonces donde los conocemos más que bueno Juanpa que lo mencionas y te cuento que también uno de los frentes de trabajo en los que estamos apostando en exponenciales esto del tema del marketing digital digamos que el marketing digital es otra de los fuertes que está presentando ahora la industria 4.0 y cómo contar cómo nosotros podemos aprovechar para contarle a las personas lo que hacemos entonces nosotros estamos en todas las redes en Instagram como exponenciales en Facebook como arroba exponenciales nuestro teléfono de contacto 318-596-9614 y nos pueden escribir también por correo a contacto arroba exponenciales punto com muy bien chicos pues muchas gracias por estar aquí en mi parque tu casa pues por último les regalo la cámara de mi parque tu casa para que los inviten ustedes a los salivientes a que los sigan a que los apoyen a que de alguna forma entiendan que tú decías ahorita algo y es salir de la caja de las empresas pero no solamente son las empresas también nosotras las personas porque necesito necesitamos estar al corriente de lo que está pasando la tecnología la tecnología la ciencia y la innovación es una de estas entonces el que quiera hace la invitación a la cámara bueno los invitamos a todas las personas que nos acompañaron hoy en mi parque tu casa conociendo exponenciales y por supuesto todo lo que está haciendo Ruta N para que nos contacten si tienen necesidades en sus industrias en sus empresas estaremos completamente dispuestos a apoyarlos y a ayudarles a encontrar las soluciones que requieran muy bien y siempre los emprendedores también les pedimos un mensaje para otros emprendedores entonces ustedes que arrancaron o sea Nico llevas apenas siete meses de graduado y ya estás involucrado aquí en este proyecto como así Alexander también ha puesto su talento director de mercadeo pero siete meses de graduado no ni la de la tenida del director Alexander también poniendo entonces todo su talento aquí todos ustedes unidos entonces que mensaje le dan ustedes a los emprendedores que los están viendo que de pronto ahí no han arrancado bueno las oportunidades están las oportunidades están pues soy claro ejemplo de ello ponerle mucho mucho entusiasmo muchas ganas siempre las ganas van a ser lo más importante y bueno para adelante que siempre siempre que las personas quieran lo van a lograr muy bien chicos muchas gracias por estar acá en Parque Tu Casa las puertas abiertas para que hablemos de tecnología e innovación páreme de bolas presteme atención con el escaneo para el marido eso sería un anotado como posible eso sería un hit un escaneando al marido bueno mentiras chicos exponenciales muchas gracias obviamente felicitaciones al resto del equipo pues que no está acá presente pero para adelante felicitaciones porque de verdad que vemos unos emprendedores que yo pues particularmente no sabía que existía esta herramienta pero ya sé o sea ya puedo salir hasta mis redes sociales a contar como wow esto está aquí en Medellín así que muchas gracias por estar acá gracias a ustedes por la invitación creo que fue una buena oportunidad también para nosotros de dar a conocer estas soluciones que orientamos desde exponenciales y adelante sin miedo Música Música CC por Antarctica Films Argentina